¡Hey! Antes de ver el vídeo me gustaría que os pasarais por el primer enlace que aparece en la descripción porque este os llevará a un sorteo que tengo abierto en Twitter y el ganador de este sorteo podrá elegir entre 3 pedazos de juegos para PC The Division, Far Cry Primal y también Plantas contra Zombies ¿Vale? Habrá un ganador que podrá elegir uno de esos 3 juegos si queréis participar en el sorteo que no se pierde nada pues pasaros por el primer enlace de la descripción que os llevará directamente al tuit ¡Ya está! ¡Fácil y sencillo! ¡Os dejo con el vídeo! ¡Adiós! Vale, he reaparecido aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Argan, pero tenemos que estar unidos, eh! Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tú ya la he liado casi! Bonita declaración, eh A ver, Willy, ¿dónde estás? ¿Estás liado, no? Liándola, para variar Liándola, ¿no? Vale ¿Dónde estás? Estoy en otra habitación Es que no te lo puedo decir porque si te lo digo ya es que lo saben Dilo, dilo Me hago el loco A ver, silencialo, chicos Vale Te tendrías que silenciar tú, ¿sabes? Eso también es verdad Pero vamos, ¿qué? A ver, ¿qué pasa aquí? Demasiada valla Valla, vaya Aquí no hay playa Valla, vaya No hay playa O si hay playa Lo mismo hay playa, eh Oye, oye ¿Esta puerta no se puede abrir o qué? Esto, 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 eh De hecho, a mí la gente me lleva a la playa Normalmente, eh ¿Sí? Sí, sí Valla, vaya Pues ahí me llevan a comer hamburguesas ¿Ah, sí? Sí Se llevan a la playa Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que se va, que se va ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Es una radio ¿Cómo se oculta detrás? Míralo Que majo Bueno, pues nada Tendremos que hacerlo Nos va a hacer perder el tiempo De gracia ¡Aran, tío, un santo! ¡Mueve! Si es que no muere Pero que se vuelve Pero este tío Este tío que se cree O sea, puedes correr Todo lo que quieras Pero no puedes escandarte ¡Ah, está! ¡No! Vale, Willy He hecho He hecho que pierdan tiempo, eh He hecho que pierdan tiempo, Willy Aquí ha pasado algo Bueno, yo he ganado, ¿no? Lo puedes comprobar Sí, sí Ha ganado, Willy Ya está, ya está, chicos Hemos ganado Pues nada Tres minutos Me cruzo de brazos Y nada Chicos, volvemos Un corte Y volvemos Un corte Y volvemos cuando la victoria Este aquí Por favor, vamos a meterse un tiraco En toda la boca ¿Qué vas a meter? Estás ahí moviendo Y zarandeando mesas Como si fueras un troglodita Yo no, yo no A ver, ¿dónde está? ¿Qué te pasa, Willy? Nada, aquí estoy Venga, venga Te pongo algo El mostrador Madre mía Madre mía Qué mal educado Cómo tira todas las sillas, eh Todas las sillas Es como un niño Que no le dan un huevo kinder Madre mía Mira, tienes ahí unos plátanos Ahí abajo Sí Pero que disparas A ver, estoy Te voy a dar una pista Estoy un poco Marrón Marrón Es que tengo mis dudas De si no están en la otra pared ¿Sabes qué te digo? Que no está abierto ¿Qué otra pared? Si estoy aquí Estoy viendo a abrir una puerta Y ahora vuelve Tú, tú quédate ¿Y este menú qué? Porque Willy es muy de menús ¿No? Creo que va a hacer muy de menús ¿Qué crees que el menú pone? Madre mía Forever Se va a cargar todo el restaurante Es increíble Todo Se lo digo Creo que ese hombre no está ahí Yo creo que tiene que estar dentro O algo Ahí está Entramos en la cocina A ver Vamos a ver ¿Qué hace aquí un papel higiénico, tío? Pensemos como Willy Hombre, pues es una cocina Un papel higiénico Qué suerte he tenido, tío ¿Qué era el Willy? ¿Dónde estoy? Como intentan tirar cosas, eh Están muy nerviosos Madre mía Si lo estoy viendo aquí Desde encima del armario A ver No se está moviendo Pero está tan a huevo que Uy, a huevo Es que si me muevo Vamos Es que si me muevo Estoy muertísimo Sí, sí La verdad es que sí O sea, si se mueve Está muerto, dice Eso puede ser una pista O sin embargo puede ser nada Sí, en serio En razón no le falta Madre mía, tío ¿En serio? Además, además Iván es una persona Que sirve mucho a los demás O sea Sí La verdad es que Es muy servicial Y muy higiénico O sea, sirve para Para no manchar Para no manchar Madre mía Ahora mismo Le va a explotar la cabeza ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí Willy! ¡Se va! ¡La bandera! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡Esto, esto! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, ha muerto ¡Vamos! Dios, chaval Que me ha dejado enterrado Debajo de la silla, tío Claro Te ha metido Te la habían metido Debajo de la silla Willy Chaval, pues Hubiera ganado Eso Es imposible Encontrarte ahí La tiró de la silla Encima, tío Se la fue Es que estaba ahí por ahí Yo moviéndome Yo tengo un pequeño problema Y es que ha aparecido Me ha aparecido mal Vale, tengo una idea Joder, me ha aparecido muy mal Madre mía, Willy tiene una idea Ya está Ya está ganada Si queréis Me ha aparecido fatal, chavales Os podéis rendir, eh No rendimos Madre mía Es de esos momentos En los que dice Este ganado Ajá ¿Por qué hay planta En los aseos, tío? Esta gente Se cree que ha ganado Va muy chula Viene aquí Muy subidila Limpieza Es mi pista Limpieza general Limpieza Es mi pista Limpieza Es mi pista Vale Madre mía Escucho tiros En la habitación esta Madre mía Limpieza Que ahí solo hay una de limpieza Limpieza En plan Limpio todo O sea Puede ser un detergente Un papel higiénico Un... Yo qué sé Escuchame Los sprites Mira Sal, sal Sal al pasillo Iván Iván Sal al pasillo Venga Hasta luego Iván Tiene el pasillo Si es que está aquí Está aquí Dice Vale Iván Esta es a tope Iván Hola Padre mía La habitación blanca No es la única En la que hay cosas De limpieza Padre mía Padre mía Bueno que me llaman Está aquí Está aquí Vale Venga Vale Mía Impresionante Lo que pasa es que no he visto Que no paran de llamarme No paran No paran Me he convertido No es la única Esta es mi apuesta Vale Vale O sea, ¿quién se permite de apuestas? Uy, que no Veo tu apuesta Vale Y estoy muy escondido Esto nos para de tocar los cataprines Mi apuesta es una mierda en realidad Pero bueno A ver, Svi Dime Está a tiempo de cambiar tu apuesta No, no, no Pues te la reviento Pero si vais a morir Si da igual Ojo que mi apuesta ahora va teniendo Tienen más probabilidades que al principio Esa hamburguesa Esa hamburguesa me ha troleado Porque la he pisado yo Parecía que se había movido Pero no A ver, ¿quién ha sido el listillo Que me ha quitado la con queso? ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás, Willy? A ver si es que me acabo de liar Pero, ¿dónde? ¡Coño de la coñe! Bueno, Farrakhan estaba por aquí Pero se ha decidido ir A ver, Forever, hijo Pues ahora vuelvo Por listo Forever, ¿no estarás escondido en un pasillo con una ratilla? Uy, Dios mío No, no ¿No estarás aquí? Es que estoy al límite todo el rato, tío Ha sido súper épico ¿Me apuesta a qué? ¿No queréis apostar ahora? A ver, es que si apuestas una cosa y cambia ¿Podéis apostar por mí? ¡Poder mío! Pero si es que no está ahí ni en la habitación que tú y yo O sea, que estás aquí, Forever, ¿no? No seas el silly que esté ¿Qué silly? No, no eres ¡Madre mía! Por favor O sea, que... Vamos, que es que está aquí, está aquí Vamos a hacer doble victoria Ya te lo digo yo Sí, doble victoria Pues a lo mejor te mato tirándote una granada Sí, venga, tira ¿Sí? ¿Y si tirara una granada aquí, Forever? ¿Qué pasaría? Tírala, tírala ¿Qué pasaría? Es verdad, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Dame la, papi, dame la, papi Así, pues toma ¡Vamos! ¡Oh, le he matado! ¡Me mata y estoy en la otra punta, tío! De la habitación ¡Oh, chaval! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Está pasando aquí Bueno, solo nos queda un minuto para ganar La verdad es que... Bueno, Fargan ¿Qué quieres que sea...? ¿Qué quieres que haga, Willy? Dime lo que quieres que haga Que yo me la juego Tú dime, tú dime Solo dime lo que quieres Madre mía Quiero que seas una fruta Lo veo Lo veo ¿Eh? Madre mía Quiero, quiero que seas algo sano ¿Algo sano? Venga, va, lo veo ¿Qué te parece esto? Vale, aquí no está Ostras, yo sí Sí, sí, la verdad es cuando paso de la hamburguesa A esto Digo Ostras Qué gozada Normal que la gente no quiera hacer dieta Porque la gente hamburguesa es normal ¿Dónde está este puto hombre, tío? Soy algo sano ¿Me la juego? Es plena de naturaleza Ahí no está Seguramente Es que no están aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Vale, a tomar por culo ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¿Qué coño era? ¡Vamos!